A los 7 años me enamoré de un compañero del colegio. Me había podido enamorar de una niña, pero en mi escuela los niños y las niñas estaban separados. Así que me enamoré de la única niña que estaba a mi alcance. Esa niña se llamaba Máximo y era un niño tímido de facciones delicadísimas que no hablaba con nadie. Se veía desvalido entre tantos niños que gritaban correteando en el patio y quedé prendado tanto de su hermosura como de su fragilidad. Y cuando le dije pareces una niña, él que estaba acostumbrado a oír eso se limitó a sonreír. Bueno, la lectura fue para mí una parteaguas porque recuerdo que cuando yo era niño la mayoría de mis compañeritos jugaban en la calle y yo jugaba con ellos. Yo fui un niño de calle en el sentido de que para mí jugar era salir de la casa y jugar con los otros niños. Pero de pronto cuando empecé a encariñarme con los libros me di cuenta que eso significaba apartarme de mis amigos y ellos me lo reclamaban en cierto modo. ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué no bajaste? ¿Por qué no te vimos? Y descubrí ahí que tenía dos tipos de amigos. Mis amigos en carne y hueso y los otros que eran los libros. Y nunca pude decidirme a dejar ninguno de ellos. Y he tenido una amistad partida entre las personas y los libros. Y me siento un poco traidor, no solo de las personas por leer libros, sino traidor de los libros por seguir frecuentando a las personas.